Bien, bien, dije un montón de cosas que pensé que ya tenían un poco masticadas, pero bueno, entonces este ejercicio lo vamos a hacer un poco más tranca. De lo que tenía previsto, pero vamos a hacerlo, vamos a plantearlo y después vamos a descansar y después vamos a seguir con lo que es de Nati. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que se le ocurra de teoría de estado límite? No tiene mucha más dificultad que eso, así que no fue tan osado arrancar con esto, pero nada, si pudimos con relación entre tensión y deformación, con esto tenemos que poder, tenemos que seguir. Ariel, ¿alguna pregunta? Ahí está. Sí, entonces lo que hacemos nosotros acá es, en un punto, vemos las tensiones principales, las deformaciones principales, las verificamos y si verifica, entonces ya verifica la sección, no hace falta buscar o corroborar las tensiones máximas con la admisible. Está bueno, dice una pregunta, Gerardo. O sea, vos, lo que vos decís es así, si vos tenés la capacidad de encontrar el punto más solicitado, o sea, esa va a ser la dificultad, entre comillas, porque no va a tener una dificultad muy grande, de este tipo de ejercicios. Ustedes tienen que determinar cuál es el punto más, que tienen que realmente hacer todos esos cálculos que dijo recién Gerardo. Porque la idea es que ese punto que encontremos es el más solicitado y, digamos, es la combinación de todas las tensiones, si nos verifica eso, no hace falta verificar los otros puntos donde haya tensiones máximas, digamos. Exacto, perfecto, impecable. Ahí está, ahí vino Luis y dio la clase, ya está. Ya ahí Gerardo Luis, Sosti, ya tiró todo. Es eso. Ojalá, ojalá. Sí, con el tiempo todo. Entonces, vamos a comentar este ejercicio un poco. A ver, a ver, a ver. Nosotros tenemos esta estructura, que está por acá. Fíjense, como está compuesta, es una ménsula de este lado, y una barra longitudinal, una ménsulita de un metro. Nos dicen la sección, nos dicen el material. Si nos dicen la sección, es una sección tabulada, tenemos todos los datos de tabla. Nos dicen las cargas y nos piden determinar el diagrama de tensiones parciales en la sección más solicitada. Identificar el o los puntos más peligrosos de la estructura. Y después, por último, calcular el coeficiente de seguridad con la teoría de von Mises. De todo esto, ¿qué es lo nuevo? A ver si me siguen con la lógica de la pregunta. De todos estos puntos A, B, C, ¿qué es lo nuevo de todo esto? Lo nuevo me refiero a temas. ¿Qué es lo nuevo de coeficiente? Únicamente lo nuevo de coeficiente. Únicamente lo nuevo de coeficiente. ¿Y qué es lo nuevo de coeficiente? Aplicar una fórmula. Ya aprendieron el tema. O sea, es aplicar una fórmula. O sea, aplican la fórmula y ya está. Pero todo ese proceso para llegar a la boda de coeficiente implica que ustedes sepan cada solicitación, qué tensión produce y que sean capaces de determinar cuál es la sección más solicitada y después el punto más solicitado. ¿Está bien? O sea que conceptualmente no estamos viendo nada nuevo en estas formulitas. Es aplicar una formulita y verificarla. Verificar la condición. ¿Está bien? Entonces, viendo esta estructura, ¿alguien me puede decir cuál es la sección más solicitada? Es sencillo. Siempre, siempre. ¿Y el empotramiento? El empotramiento, no hay duda. El empotramiento es el único vínculo que tiene. Tiene todos los momentos, tiene el esfuerzo normal, el corte, tiene todo. El punto, no lo sabemos todavía, y bueno, el coeficiente es una vez que terminás el punto y ya terminás todo. ¿Está bien? Entonces, arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre venimos haciendo, es el diagrama de características. Planteamos la estructura y pasamos a dibujar los diagramas de características. El diagrama de características no suma mucho, ya los tienen que tener bastante aceitados. Los presento. Básicamente, el esfuerzo normal en la barra longitudinal. Hay momento torsor que genera el 10 kN. 10 kN por 1 metro. Hay corte en Z de 10. Hay corte en I en el trámite de 1 metro. Hay momento I por 1 metro por 10 y después 1 metro por, perdón, 10 kN por 3 metros. Y hay momento Z porque este 10 kN está flexionando este metro de acá que después se traduce en 10 kN constantes en la barra. ¿Está bien? Tenemos todos los diagramas de características que no me detuve en detalle para ver más en profundidad lo otro, donde obtuvimos que claramente la sección más solicitada es el empotramiento, como dijo Emilia, y a partir de conocer las solicitaciones en el empotramiento voy a calcular todas las tensiones en el empotramiento. ¿Está bien? No se asusten porque parece un montón pero sale al toque porque esto ya conocemos cómo calcular las tensiones para todas las solicitaciones sin ningún problema. teniendo en cuenta que estamos con una sección tipo tubo. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar. Vamos a ver por cuál arrancamos. Sección más solicitada, el empotramiento. Entonces, fíjense que acá voy a representar que esto está bueno que lo hagan y lo practiquen. en la sección más solicitada voy a plantear todas las solicitaciones. De manera que después cuando haga los diagramas de tensiones parciales lo verifique que estoy comprimiendo y traccionando donde corresponde, el flujo de tensiones transgenciales sea como corresponde. ¿Está bien? Entonces, el esfuerzo normal con presión, flechita con cola para arriba. Normal, menos 10. Momento torsor negativo, ¿cómo lo voy a resolver el momento torsor para esta sección? Por Brett. Por Brett. Muy bien, Camilo. Muy bien, Camilo. Muy bien. Corte en I. Corte Z, perdón. Momento en I. Comprime abajo, tracción arriba. Momento Z. Comprime a la derecha, tracción a la izquierda. Y, ¿qué me faltó? Corte I. Está bien, no tengo corte I porque estoy analizando el empotramiento. ¿Está bien? No tengo corte I. Ok, entonces seguimos. Corte Z. Para hacer el diagrama de tensiones transgenciales debido al corte Z, fíjense que si ustedes van a la tabla, la sección tipo tubo tiene los bordes redondeados. Entonces, cuando ustedes quieren calcular los momentos estáticos, se les va a complicar un montón. ¿Está bien? Entonces pueden considerar para el cálculo que tiene cantos vivos. ¿Está bien? En vez de cantos así redondeados, tiene un canto vivo. Eso es lo que se muestra acá. Entonces, a ver, vamos con este que creo que sale, porque vendieron corte y las van a pasar. ¿Cómo es el diagrama de corte de tensiones transgenciales debido al corte este QZ? ¿Cómo creen que es algo, una pista? Vamos que ya estamos. Es el último esfuerzo. El último. ¿Cómo es el diagrama de flujo? Más o menos, algo. En los lados más largos tiene que apuntar en la misma dirección que el corte. ¿Por qué? Por la ecuación de equivalencia. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Arriba, en el medio de la sección, como que se abre para los dos costados y abajo se junta en el medio para seguir con el link. Muy bien. Bueno, ahí. Dibuja a medias donde quiera. Voy a hacer un poquito más arriba. Bien. Y este corte de Z ¿Genera momento torsor adicional por él? No. ¿Por qué? Porque está aplicado en el centro del corte que coincide con el baricentro porque es doblemente simétrica. Oh, Camilo. No me acuerdo exactamente el nombre. Sí, no, perfecto. Perfecto. Camilo, la verdad, muy bien. Muy bien. Completísima la respuesta. Así tiene que ser la respuesta si son excelentes. Si no, también vale cualquier respuesta. Entonces, tenemos una idea de cómo es el diagrama de flujo y ahora para calcular cada una de las tensiones tangenciales, estas que están acá, les voy a ayudar un poco porque no me quiero detener tanto en esto porque esto ya lo pueden seguir practicando. El diagrama que van a encontrar o va a ser una cosa así, acá es parabólico, acá es lineal. Entonces, ustedes van a tener que encontrar cuánto vale este valor, cuánto vale este valor, cuánto vale este valor. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer los puntos distinguidos de estas tensiones tangenciales porque acuérdense que el objetivo es después, bueno, plantearme todos los diagramas de tensiones debido al corte, al momento y a la normal y que entre todos definamos algún punto que puede ser crítico. para recién después verificar con la teoría de rotura. ¿Está bien? Entonces, todo lo que vamos a ver ahora del cálculo de tensiones tangenciales es algo que ya lo conocemos y deberíamos poder sacarlo. Entonces, lo primero que va a calcular es el, las tensiones tangenciales lineales que están en el ala hacen el planteo de la hipótesis de Yurashky calcula el momento estático acá no me voy a detener en las cuentitas el detalle pero está calculando el momento estático de este área ¿Está bien? Tenemos el valor y podemos calcular ¿Está bien? Porque tenemos cuánto vale el corte Z cuánto vale el momento estático el eje el momento de inercia respecto al eje neutro y el B que en este caso acuérdense que esto ya lo tienen que tener practicado es dos espesores porque estoy cortando por dos lugares ¿Está bien? Entonces, dicho eso pueden calcular este valor de tensión tangencial. Bien, seguimos y ya bueno es importante poner que se expresan las tensiones en los diagramas en kilómetros y centímetro cuadrado siempre acuérdense que la unidad tiene que tenerla presente porque a veces le dan las fuerzas en una unidad el área en otra el momento de inercia en otra van a ponerse una ensalada entonces sean ordenados con eso. Ahora vamos a calcular las tensión tangenciales mínimas de la parte del alma básicamente la misma idea no hay nada nuevo ahora tienen que calcular el momento estático de toda esta área lo calculan y pueden calcular nuevamente ahora B es dos veces este valor hacen todo el procedimiento pueden calcular cuánto vale el tau acá está bien esto es simétrico y por último tienen que calcular el máximo ¿por qué está acá el máximo? ¿cómo se haga el máximo? porque es donde tenés mayor momento estático perfecto perfecto gracias Camilo por participar entonces porque ahí está el momento estático máximo ¿está bien? ¿entonces tengo que calcular el momento estático de todo esto? no está tabulado bien perfecto la dupla Camilo Emilia perfecto está tabulado entonces no se tome el trabajo de hacer todo esto ¿está bien? seguimos acá lo plantean pero sepan que está tabulado ¿está bien? y pueden angular cuánto vale el máximo vamos a borrar y tienen cuánto va el máximo entonces acá ya tenemos definidas todas las tensiones tangenciales debidas al corte Z ¿está bien? y bueno tenemos que es simétrico está todo en orden apagamos o sea lo dejamos porque las tensiones están actuando apagamos y ahora vemos que es el momento torsor ¿cómo son las tensiones tangenciales debidas al momento torsor? está muy fácil muy fácil constantes perfecto es constante en el espesor teoría de Brett se permite el flujo de tensiones recuerden que este tipo de sesiones es bastante más óptima que que las abiertas porque permiten el flujo de tensiones tangenciales y acá directamente en vez de calcular el área dos veces que es el área encerrada por la línea media recuerden que está tabulado cuánto vale el módulo de torsión entonces fíjense lo fácil que fue como el espesor es constante en todo el recorrido en todo el perímetro es directamente esto que está acá ¿está bien? usan C y calculan cuánto vale el valor de la tensión fíjense que ahora si tenemos que estar muy despiertos a ver esto el valor este de la tensión es 2,33 y fíjense cuánto vale la tensión tangencial 0,27 o sea casi 10 veces menos entonces eso es el parámetro más importante que tenemos que ver ahora empezar a ver cuál es el punto que más nos puede estar jodiendo en este caso si yo únicamente estuviese en momento el torsor y corte ¿dónde sería ese punto? sobre la línea neutra sobre la línea neutra el lado derecho bien bien o sea no es lo mismo sobre la línea neutra ah claro bien está bien no está claro está bien estuvo bien o sea eso eso lo que dijo Emilia que le salió de entrada está bien pero eso después presta confusión o sea tienen que prestar atención los sentidos o sea el momento torsor acá va para arriba la tau y acá para abajo entonces tengo que sumarlas ¿está? eso perfecto entonces eso fue una llapa para empezar a entrar en calor a ver qué es lo que va a pasar acá y tenemos que vale 2,33 seguimos ahora vamos a plantear el momento y el momento z momento y momento z tenemos todas las las inercias tabuladas el doble lo que quieran podemos calcular la tensión en x tracción arriba comprime abajo la tensión normal mz comprime a la derecha tracción a la izquierda y tenemos todo eso y por último tenemos la tensión debida al esfuerzo normal la tensión debida al esfuerzo normal es la más sencilla de todas normal sobre área tenemos menos 0.15 76 sigma x de compresión finalmente finalmente tenemos toda esta historieta fíjense todo lo que hicimos en la materia nos sirvió para llegar hasta acá llegando fin de año llegamos a teoría de falla que no lo habían visto con Luis pero están viendo conmigo y llegamos acá llegamos acá y ¿qué hacemos? esta es la parte divertida del ejercicio así que vamos a determinar cuál es el punto más solicitado o sea qué punto ustedes dirían bueno este punto es el que después en la segunda parte voy a tener que verificar con von Mises que es lo que me pedía el enunciado pensemos 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 esta es la parte divertida del ejercicio a ver para tensiones normales sería la parte de abajo ¿no? la parte de abajo ¿cuál? ¿este punto de acá? toda la parte de abajo o sea todos los puntos de abajo tienen la mayor tensión normal ¿o no? ¿todos los puntos de acá? a ver para qué lástima que no para mí abajo es la derecha qué broma a ver si hago esto yo de tensión normal igual no estaba pensando en las confidenciales voy a hacer esto para poder dibujar porque me da bronca a ver vamos a hacer así vamos a cambiar el color ¿por qué hace esto? voy a poner el rojo no este no no le gusta este bueno vamos a hacerlo a lo Ariel Ariel le gusta hacer esto entonces Ariel ¿qué es lo que haría? agarra esta herramienta ¿todos conocen esta herramienta? esto lo más importante van a aprender el año ya no deben conocer estoy en toda la cuarentena pero yo cuando la aprendí la aprendí después me he recibido saben lo mal que me sentí la aprendí pero jamás la usé no pero ¿y cómo haces esto? si tenés que recortar y pegarlo en algún lado creo que por ahora no lo necesité pero si no si lo usaría bueno acordate de mí se llama recortes en español o en Nipping Tool en inglés eso es lo más importante se tiene que llevar este año la herramienta de Nipping Tool la van a usar un montón bueno créanme igual podría haber sido más prolijo y bueno hago el Nipping Tool de vuelta igual creo que ya se sabríamos lo he mostrado porque hice esto varias veces pero nunca se los dije en detalle vamos a hacer así y listo acá anda todo perfectamente entonces ¡uh! ¡Prah! no me diga no diga nada se vino con los puntos y todo qué lástima Chelo que acabo de hacer cagué el ejercicio muchachos y muchachas cagué el ejercicio ¿no? bueno vamos a a salvar el ejercicio de alguna forma a ver cómo lo salvo hace un print de pantalla a ver me va a imprimir tres pantallas esto va a ser un video pero va a funcionar a ver ahí está miren lo que acabo de hacer ahí están ustedes acá está el chat bueno listo todo lo que tuve que hacer para llegar acá entonces vamos acá ¿no pasemos uno? no ¿cuál es el punto más necesitado? vamos de vuelta ¿cuál es? ¿cuál es? a ver todos los puntos de abajo uy ahora los puntos de abajo a la derecha serían ¿no? vamos a hacer la cámara me estaba olvidando lo que generaba el momento en Z o sea por ok ¿el punto de abajo o este punto de acá? sí o sea para tensiones normales ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? o sea tendría que ser como en diagonal tocando el borde de la de la sección porque ahí está tocando un punto que no existe bien bien Emilia tengan cuidado que ustedes cuando verifican esto pueden decir estoy del lado de la seguridad y agarro este punto porque tiene la máxima la máxima pero ese punto no existe ese punto no 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 es válido tomarlo como como punto para después verificar porque ese punto no existe o sea como dice Emilia o pueden tomar este de acá o este de acá ¿y cuál creen que van a agarrar? o sea ¿cómo van a definir cuál agarrar? ¿qué harían? puede ser que dependan las tensiones ¿cómo? ¿cómo Diego? volando las tensiones a ver cuáles son mayores o no claro pero fíjense está bien una cosa para este punto ¿cuánto vale la tensión normal debido a sigma mi? ¿cuánto vale? para esto de acá un poco menos que eso un poco menos un poco menos es un poco menos o sea el valor que tiene que agarrar es esto tienen que restarle un espesor que cambia muchísimo tienen que agarrar este valor y para este de acá tienen que agarrar este valor o sea tienen que trabajar un poquito más para obtener las tensiones en los dos puntos que estamos diciendo son malos solicitados lo que sí tiene fácil este ejercicio es que este punto vamos a poner otro color perdón porque esté tan chico pero estamos con algunas complicaciones técnicas este punto de acá las tensiones tangenciales de corte y de torsor se suman y en este punto de acá acá abajo también pasa lo mismo ¿está bien? entonces son el proyecto de las tensiones tangenciales no tengo que pensarlo mucho ok seguimos vamos a hacer así vamos a hacer así y volvemos acá ya bien entonces como decíamos los dos puntos que ya les había espoileado pero bueno está bien van a tener que agarrar el tensor de tensiones en ese punto en termo x y z porque todas las tensiones las tenemos en x y z y sabemos que estamos trabajando una barra es un tensor de tensiones estado plano y acá está hecho el trabajito de calcular cuánto vale ojo ojo ahí una cosa que tampoco aclaré la tensión tangencial también tendré que calcular un poquitito más arriba esto medio detallista pero supongan que esto lo pueden obviar en el sentido que la variación entre esto y esto es muy poco incluso digo más podrían haber hecho el cálculo considerando esta línea acá o sea un poquitito ahí corrido depende de la curvatura de mi de mi perfil tubo pero tomar este punto o sea siguiendo esta línea no está mal este punto si está mal porque no es canto vivo pero un punto acá me parece que si está bien porque si no voy a tener que calcular esto de acá es bastante engorroso o sea yo podría haber tomado este punto de acá ese sí es válido considerando que está acá si son detallistas no yo tengo una pregunta ¿y por qué? o sea no habría que incluso elegir ese punto porque ahí las tensiones son más grandes como que está más solicitado ese punto que la capaz es feo porque está justo en la curva pero está más solicitado ¿o no? en realidad no sabés ¿por qué? porque en este punto yo creo bueno habría que hacer la cuenta en realidad porque en este punto la tensión acá es más grande ¿no? pero la tensión acá es más chica bueno la tensión en vertical acá es más chica ¿está bien? entonces no es tan trivial si querés es bastante más complejo aparte la definición de toda esta curva es meterse en un lío o sea este ejercicio era para que vean que se puede simplificar se podría haber hecho en el punto A un poquito más abajo pero sin la curva o sea no meterse en la curva hacerlo acá directamente sí ahí seguro que te conviene pero en la curva ya no porque te metes un lío innecesario claro es mucho más cómodo agarrar directamente en línea recta el punto A exacto ya sabés que ahí está recto perfecto gracias ya sabés el valor de 4,87 exacto entonces las tensiones en el punto A normales son las de el sigma MI sigma MZ y la la normal hacen toda la cuentita son todas de compresión por eso lo elegimos tenemos tenemos que la tensión en la dirección I vale cero en la dirección I para el punto A vale cero y la tangencial va a ser la suma del torsión más el corte ¿está bien? y después hacemos lo mismo con el punto B ahora tenemos que calcular cuánto vale la tangencial acá cuánto vale la normal acá la tensión normal debido al MZ lo pueden calcular acá hay un typo acá dice menos 1576 debería decir 00797 me acabo de dar cuenta 28 ah no 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 perdón perdón dije una burrada porque eran tan parecidos los números que me confundí estamos con las normales las normales acá borran ese minuto de YouTube es 01576 menos 01576 menos 2884 menos 8304 porque estás en el máximo estás en la figura de abajo y nos da y después la tangencial es con la tangencial acá que va para la izquierda y acá en este caso fíjense que es tangencial en I tiene dirección I y en el caso de acá era dirección Z eso no cambia mucho pero si si tienen que armar el tensor de tensiones tienen que saber bien dónde ubicar la tensión tangencial si es en el eje I la de la tau o es en el eje Z la dirección entonces tenemos todo tenemos los puntos tenemos las tensiones totales para el punto A y para el punto B tenemos todo ¿qué hacemos? calculamos el tensor de tensiones en el punto A fíjense lo que le decía recién menos 1194 tensión en X y como es tau XZ 249 en los extremos de acá tensor de tensiones en B menos 1135 y 241 en I ¿cuál de estos dos piensan que va a ser peor? en este caso es sencillo de ver porque tanto la normal como la tangencial son más grandes en A o sea que el A va a ser que defina toda la historia acá lo que va a pasar posiblemente en los ejercicios es que en el punto B por ejemplo la tangencial sea más grande entonces van a tener que empezar a practicar y ver cuál realmente define la cuestión por lo general ustedes tienen que ir en el punto por donde hay mayor tensión normal porque la normal siempre es mucho más grande que la tangencial ese es un patrón pero no quiere decir que siempre sea así ¿está bien? y después por último lo más sencillo de todo el cálculo de Bomises aplica en la formulita que les expliqué pone la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad es el admisible pero ahora como nos pide el coeficiente de seguridad lo voy a despejar para otro lado y para el punto A nos da coeficiente de seguridad 189 y para el punto B coeficiente de seguridad 198 ¿qué punto es más seguro? vamos es la última pregunta una de las últimas preguntas que hago ¿qué punto es más seguro? punto A el punto A dice Jair alguien que no está de acuerdo el punto más seguro piensenlo el punto más seguro ¿no sería 1,98? el punto más seguro es el punto que tiene mayor coeficiente de seguridad cuanto más grande es el coeficiente de seguridad más seguro estoy y aparte les comentaba recién que viendo estos dos tensores de tensiones era de esperar que este esté más cerca de pasar el estado límite ¿está bien? entonces ¿cuál es el punto más peligroso? como acabo de decir es el el punto A y el más seguro el punto B ¿cuál es el coeficiente de seguridad? bueno es lo que acabo de decir no sé si tiene mucho sentido y hasta ahí el primer ejercicio de teoría de estado límites que acabamos de desarrollar ¿alguna duda? y Ariel si el coeficiente de seguridad es más grande o sea haría que la tensión al misil sea más chica ¿eso haría que sea más seguro o es por el coeficiente de seguridad? está buena tu pregunta para la tensión normal eso también lo vamos a ver quizás en otros ejercicios o en la práctica pero depende digamos cómo encargas el ejercicio el material está definido el material es el material no hay mucha historia pero vos podés definir de entrada bueno mi coeficiente de seguridad te pide el cliente que sea 3 yo quiero estar con un coeficiente de seguridad de 3 que esto no se va a romper que esto no va a fallar entonces ya está definido y no es que el sigma admisible a ver el sigma admisible va a ser más bajo pero no es porque el material aguanta menos sino porque la persona que vino y me dijo che quiero que que sea tan seguro con coeficiente de seguridad 3 que es un montón pide eso entonces vos vas a tener que hacer tu estructura para que en el punto A que nosotros encontramos sea menor esta tensión sea menor a esta admisible que te va a dar por acá en este caso en particular es ponerle que es una estructura que ya estaba ya está armada ya está toda lista y se acordaron después uy ¿cuánto es el coeficiente de seguridad de la estructura? entonces hacen el camino inverso bueno saben cuánto es la afluencia saben cuánto es la tensión en ese punto con la teoría de von Mises lo pasan dividiendo y calculan cuál es el coeficiente de seguridad de la estructura o sea ¿está bien? ¿se entiende la idea? sí si se entiende buenísimo gracias bien algo más alguna duda más bien no hay más dudas la idea es descansar un rato no sé si alguien me quiere comentar algo de algo siendo la última clase después vamos a hacer un cierre cuando terminen la idea de los ejercicios pero pero bueno este tema no tiene ninguna dificultad más allá de tener que determinar bien los puntos saber calcular la tensión de tensiones saber calcular las principales que como vimos para estados planos de tensiones como los que nosotros estamos viendo que vamos a remarcar acá que están en barras pueden calcular el sigma 1 y el sigma 3 de manera muy sencilla ¿está bien? entonces eso le va a facilitar mucho las cuentas y los cálculos bien entonces si no hay ninguna duda vamos a ir a descansar así después retomamos y quizás terminamos unos minutos antes y volvemos 8.45 ¿está bien? vamos a descansar y volvemos 8.45 9.45 Gracias.